Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí, exactamente, otra vez a nuestro coleguita Skyfel, esta vez con un todopoderoso Zed, que la verdad, pues bueno, creo que me lo traje al principio de Season, pero bueno, ahora ya estamos a casi final de Season, por lo cual, con más razón, tenemos que volver a traerlo para volver a gozar. Deliciosas jugadas, vamos a ver como le da nuestro coleguita Skyfel, ya sabéis que con el Zed, con el Yasuo, sí que es cierto que nos esperaban más, pero con el Zed, la verdad es que nunca, nunca falla, o sea, nuestro coleguita Skyfel con Zed juega Meta, Meta God, juega Ultra God, mi colega, y pues bueno chicos, nada más, vamos a ver como le enchufa por ahí al Galio, venga, vale, perfecto, todo Gucci, tan, tan, y pues eso, de momento, joder, joder, si le ha entrado duro, por cierto, a ver, a Galio le gana, o sea, Galio sufre mucho contra, contra esta clase de campeones, eh, eh, AD en línea, por ejemplo, contra Rerecton, contra Garen, contra cositas, así Galio sufre bastante, eh, Galio contra lo que funciona bien es contra otro tipo de campeones AP, como Katarina, cosas así, contra esos campeones, sí que es cierto que Galio funciona bastante bien, pero contra lo que viene siendo, de hecho, a Katarina le he pegado un counter de la hostia, pero lo que viene siendo Galio contra Zed y cosas así, la verdad es que lo suele pasar bastante, bastante mal, nuestro amigo titánico, ¿no? Pues bueno, eh, hostia, un Teemo matando al Sion, no me jodas, de hecho, de poco, ayer fue, hace nada, en un arranque, hostia, 0-2, uf, empezamos bien, hace poco en un arranque, de hecho, pasó eso, que tenía un Teemo en mi equipo que terminó humillando a un Sion, pero que se hizo un Teemo con Rey arruinado, con muchas cosas, que te quedabas como diciendo, no puede ser, en serio, y lo terminaba humillando, ¿no? Pero bueno, eh, nada más, ojito, está el Sion por ahí, puede, a lo mejor se pasa a hacer un ganqueo, puede ser, yo lo haría, tal y como está, tal y como tiene la línea, yo si fuera el Sion, eh, metería, bueno, le ha metido un guarda ahí, para ver si viene alguien por el otro lado, pero yo si fuera el Sion, entraría de una, y sin pensármelo, ¿no? Ahora viene la otra wave, lo va a atraer, está esperando, bien, 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 de momento, pues tiene paciencia, eh, vamos a ver, le puedo intentar meter, está la vía al otro lado, uf, está ahora mismo la cosa en un punto bastante complicado, ¿eh? Quién entra y quién no, vamos a ver, la vía va a bachear, eh, le mete con todo, ojito, le puede meter el combo entero, le va a meter la onda Sónica, y ya está, se lleva la kill, perfecto. A ver, creo que igualmente lo mataba, porque tenía, sí, justo ya subía a level 5, y creo que a lo mejor si tiraba la última y pa, 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 y volvía con la sombra, lo mataba igual, pero, pero bueno, ya está, en fin, la kill es la kill, y es lo que vale. Irá ahí, le mete la sombra, se saca el minion, lo sabía, no iba a dejar el minion ahí, eso lo tenía yo, y más un minion tanquetas, lo iba a dejar ahí, le deja estampada la wave y se va. Vale, perfecto, eh, va por Yomu, sí, va por Yomu, va por Yomu, lo que me extraña es que no se haga el colmillo de serpiente, que ahora mismo también es un meta, es un meta, quiero decir, es un meta. Es un ítem que al fin y al cabo se está jugando muchos asesinos del estilo Zed y cosas así, se suele jugar mucho el colmillo de serpiente, especialmente contra campeones que tienen escudo, Galio es uno de esos campeones que tienen escudo. Abajo tiene ahora Lulu, entonces me resulta raro que nos haga el colmillo de serpiente en vez de la Yomu, pero bueno, da igual, en fin. Vale, vamos a ver, le enchufa ahí con todo, pam, 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 le pega, vale, perfecto. Eh, si tiene Ignite, si hubiera tenido Ignite ahí, seguro que le metía. Si ahí ya va a tener Ignite, me juego la cabeza que... a que le mete el combo entero, pero bueno. Leasing por ahí llevándose una papaya, de hecho se ha llevado una papaya en concreto. Ta, 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 se lleva el minion, perfecto. Y nada, jugando tranquilito, eh, tira la vía ahí. De hecho, la K, a ver, el Leasing está aquí. Eh, no, no, creo que no lo ha visto, el Leasing creo que no lo ha visto, eh. Está un poco parado. Espérate, le mete todo el combo, le puede meter el Ignite incluso, el Ignite se lo mete al Galio, no se lo gasta. Le puede meter ahí con la cuchillita, no lo va a matar, pero a puntito ha estado. Si llega a tener ahí alguna sombrita o algo, pues sí que lo hubiera hecho mierda, pero bueno. Eh, se lleva la kill sobre la V, el Leasing termina sobreviviendo. Muy buena jugada, muy, muy, muy buena jugada. O sea, jugada muy importante. Y encima le va a sacar placas. Por lo cual, se le pone la cosita complicated para el Galio. Encima, le va a limpiar todos los minions, tío. Le limpia los minions de la wave y le saca placas. Buf. O sea, es que, puto Skyfall, eh. Es que, que cabrón, es que, es que como, es que como juegas contra esto, tío. Es que, es que hasta lo más mínimo, o sea, te deja justo limpia la wave para que te, para estamparte la próxima wave. En la torre. Y no te la puedas sacar bien. Eh, en fin. Yo, yo, yo huelo humillada en esta partida. Yo huelo humillada en esta partida. Huelo a que al Galio lo va a dejar hecho mierda. Y si saca, y si escala rápido con el Zed, al resto los va a estampar de, de una manera brutal en el momento en el que tengamos teamfight, ¿no? Pero bueno. Ojeto, el equipo, ojo, están, están tocaísimos, eh. Están con muy poquita vida. Ey, lo puede intentar ahí. Bueno, puede intentar quitar Max. Ojeto. Bueno, Lulu. Hasta luego. Bueno, le puede meter la última y vuelve a la sombra y ya está. La explota directamente. Y, pfff, bueno. Es que, ¿qué va a hacer con la vida que tenía? Ahí no puede hacer nada. De hecho, mira, les está zoneando desde la torre. O sea, desde la tier 2 les está zoneando, ¿sabes? Pues bueno. Ahí casi le pilla. Bueno, ya directamente dice, bueno, pues mira, me voy a base aquí directamente, ¿no? Gracias por empujarme. Se vuelve a base y, bueno, la vi estaba en heraldo. Era de esperar, ¿no? Si no estaba cerca de la zona de dragón. Pues al menos iba a estar en heraldo sacando el objetivo contrario. Y, pues ya lleva el 2-0 y mucho oro, eh. Lleva ya el 2-0 y mucho, mucho oro. Mucho cuidado. Yo creo que al galio ya, con que le trae un poquito de daño ahora. Hostia, el Lysina, ¿vale? El Lysina ha matado a la vi. De hecho, creo que le van a joder a heraldo. De hecho, si consigue estampar como... Si llega la wave, el heraldo no llega a impactar. Si le meten con todo. Pero bueno. A ver, llega, llega a dar. Bueno. Creo que sí ha llegado a dar. A ver. Es que no puedo verlo por el minimapa porque está el de estos... No, no, no. No ha dado, no ha dado, no ha dado. Pues ya está. El heraldo a la mierda. Le va a pegar aquí a Mere. Ta-ta-ta. La sombra. Le mete todo... Casi todo el combo. Le mete el Ignite. Se le mete la última y lo mata. Brr, brr. Hasta luego. Está maravillísimo. Lo han dicho antes. Lo va a humillar, lo va a humillar, lo va a humillar. Pues joder. Si ya lo ha humillado en la fase de Lirias, estaba claro. La que le iba a caer ahora, ¿no? De hecho, creo que va por... Cuchilla negra. Si no me equivoco. Debería ir a por... Seguramente tenga muy claro que es Cuchilla negra. Ta-ta-ta. Porque si se va a buildear eso con Bacteriólogo, claro, Cuchilla negra, evidentemente. Pues nada, se va a hacer al Zed con Cuchilla negra. Imagino que luego es Yerilda. Imagino. A menos que nos venga... Nos venga con algo nuevo. Y pues bueno. Se va a ir a base. Las botas... Bueno, tiene las de Jonia. ¿Dato importante? Bueno, de verdad, dato importante no. Pero ya está. Arriba consiguen reventarle la Tier 1. Bueno, matan al Teemo. Van a reventar la Tier 1. Abajo el equipo rojo. Pues bueno. Bien. Al menos... Se van haciendo cositas, ¿no? Le va a golpear con todo a la B. Le mete el combo entero. Aparece el Galio. Tiene que salir de ahí. Perfecto. Tira el Flash si hace falta para salvarse. Eso sí, a la B la termina explotando como un muñeco. Ahora sí que sí puede perseguir al Galio. De hecho, tiene sombra. Para tirarse a por él. Exacto. Le va a perseguir. Le mete con la sombra. Le mete el Shuriken. Venga, a volar. Le acaba de pillar el Lee Sin. Y ha dicho, venga, esto para mí. A volar la estatua. A volar el Coloso de Piedra. Pues bueno. Vamos a ver. Bueno, Coloso de Piedra. ¿Galio sería considerado un Coloso de Piedra? No, eso sería más bien Malphite. ¿Coloso de qué? Dejádmelo bajo los comentarios. En fin. Un timo salvaje acaba de aparecer. Chaval. Estás muerto. Era importante recargarlo. Pero estás muertísimo. Le va a tirar la Ultimate. No se va a escapar ni para atrás, creo yo. Nah. Le va a meter ahí con la tercera ahora y lo mata. Está lo he sido. Y de hecho se vuelve a ir. Y se limpia el minion, ¿sabes? Por si te queda alguna duda. No, ese minion tampoco se escapa. Le quedan cuánto? Las 20 y algo segundos para... Tener la Ultimate de nuevo. Que es muy poco. Es bastante poco. Va a pokear aquí un poquito con los Shuriken. Las sombras y esas cositas. Se vuelve a meter de nuevo. Le mete un cuchillazo por la espalda. La vi. La mata. 6 a 0. Dos asistencias. Joder. Joder, que lleva ya más de la mitad de las kills del equipo. El equipo azul. Joder, joder, joder. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Pues bueno. Es que lo mata. Es que lo mata. Ya tiene la Ultimate de nuevo. Yo no me la jugaría si fuera ellos. O sea... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué quieren pelear? Pues ya está. ¿Quieren regalar kills? Pues ya está. La va a matar. La va a matar. La va a matar. La va a matar. 100%. Le va a meter todo el combo entero. Se vuelve a echar atrás. Se vuelve a echar adelante. Venga, hasta luego. Venga. Comete esa. Comete el Ignite con la Ultimate. Venga. Deleteada. De hecho, lo ha hecho perfecto porque ha evitado que le pueda empujar hacia atrás. Por eso ha tirado el combo entero. Ha rotado la otra sombra. Le ha metido el resto del daño. Para que os sepáis, es muy importante con Zed, cuando tiras la Ultimate, meter el daño con la tercera y con la primera. ¿Vale? Para aumentar el daño de la Ultimate cuando explota. Y lo ha hecho perfecto porque ha hecho justo pa, pa, pa. Se ha movido la sombra y desde ahí ha metido tercera, primera. Y lo ha matado ya con eso. Mira, de hecho tiene Ultimate. Es que no te vas a escapar. Estás más muerto que Muerte. ¿No? Più. Ya está. Explotada. De hecho, ni siquiera le tiene a los Shuriken. Los Shuriken se los gastan los Minions. O sea, lo que otro hubiéramos hecho. Porque llego a ser yo y le meto a los Shurikens y le meto a ella. Le tiras hasta la chancla. Pero lo tiene tan calculado. Es que lo tiene tan codiamente calculado que dice, no, 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 no. Mis Shuriken me los gasto en los Minions. No me los gasto ni en ti que ya están muertos. Pues bueno. Nada más. Ocho segundos otra vez para Ultimate. Pobrecillos. Pobres almas caritativas. Lo que les queda por aguantar. Como no le den al Surrender ya, lo que les queda por aguantar. 14 a 5 y de esas 14 kills, 8 son de Skyfall. Por lo cual, 6 kills divididas entre el resto de jugadores del equipo. Y 8 para Skyfall. Ah, pues muy bien. Pues siempre gusta, ¿no? Que te caiga un god en la partida, ¿no? Pues bueno. Eh... ¿Qué hace el Sion? Nada, da vueltas. El Sion humillado por el tipo al final gana la partida. El Sion humillado este. Bueno, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, hasta luego. Mira, es que ni se molesta. Es que ni se molesta, ¿sabes? Es que es como... Venga, estás muerto, ¿sabes? O sea, ahí tenía que haber entrado el meme de Omae wa Shinderu. Que seguro que algún otaku del canal lo conoce, pero... Pero... Pero hubiera estado muy bien ahí el meme. Hubiera estado muy bien meter el meme ahí de Omae wa Shinderu. Porque ha sido clavado. Mira, le vienen todos, le vienen todos. Espérate, espérate, espérate. Venga, venga, vamos a la Skyfall. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Anda, anda. Ah, no, pues no lo va a hacer. Pensaba que iba a hacer la Play estrella y los iba a matar, pero... Ah, no, vale, vale, vale. Que ahora vuelve, que ahora vuelve. Que ahora vuelve. Que ahora vuelve. Y bueno, yo creo que si tiraba la Ultimate y se movía con una sombra... Al menos a uno de esos lo fulmina. O sea, lo mata, lo explota, lo revienta. Yo creo que al menos a uno se llevaba. 100%, pero 100%. Pero bueno. Yo creo que al menos a la Vio, a la Lulu... Al que fuera, lo reventaba. Pero yo creo que no se ha tirado... Yo creo que no ha tirado Ultimate por Lulu porque probablemente se esperaba. Y más sin el colmillo de serpiente. Que no puedes reventar los escudos. Si le tira la Ultimate a la Vio, pero luego te entra el Galio y luego te tira la Ultimate a la Lulu, pues... A ver, lo vas a tener muy complicado para explotar, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿ves? A lo mejor hubiera pasado esto. Bueno, al final... Bueno, esto no. Esto es que lo ha reventado. Pero bueno. Ahora tiene la Death Dance. Cosa muy importante a recalcar. Bueno, el Timo por aquí haciendo los tragos. Madre mía. ¿Timo MVP del equipo rojo? ¿Puede ser? Pues probablemente sí. Va con el oráculo. Para ver las setas. ¡Uuuh! ¡No se escapa! Francotirador con el subriquien. ¡Tiene la Ultimate! ¡Tiene la Ultimate! Se puede reventar lo que quiera, ¿eh? Uno cae. ¡Ojo! Puede matar a uno. Espérate, le mete el Ignite a uno. Bueno, no, no. El Ignite todavía no lo ha tirado. Ahora sí lo tira. ¡Pim, pim, pam, pam! ¡Venga! ¡Hasta luego, chavales! Dios, es que qué humillada. ¡Qué humillación les está pegando! ¡Joder! ¡Qué humillación les está pegando! ¡Joder! ¡Qué humillación les está pegando! Es que ya le suda la polla a todo. Es que ya entra debajo de torre, te tira la sombra, se escapa, se va, se mueve, te pega. Da igual que le metas stun debajo de torre. Eso revive porque tiene la Death Dance y encima cuando te mata vuelve a recuperar vida con la Death Dance. Es que le suda la polla a todo. Me da igual, me quieres pegar debajo de torre. Me da igual. Yo voy a sobrevivir. Te mato a ti, te mato a ti. Recupero vida. ¡Uh! Tiene una sombra y me voy. ¡Hasta luego! ¡Joder! Es que... 19 kills. O sea, 19 kills del equipo azul. 13 de Skyfall. Espérate, 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 espérate. ¡No, no, 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 no! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Va a sobrevivir, no me lo creo! ¡Va a sobrevivir, no me lo creo, va a sobrevivir! ¡Dios! ¡Dios! Surrender, 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 por favor, surrender, por favor. Surrender, por favor. Surrender, por favor. Tened dignidad Tened dignidad y darle a surrender ya Tened dignidad Y pulsad el botón de surrender ya Por favor Por favor, yo después de esto surrendeaba Y no dejaba ni que me tirara en el nexo Esto es surrender directo Pero directísimo O sea, esto ya se trata de dignidad, por favor Esto se trata ya de dignidad 23 kills, 15 de Skyfall 15 kills de Skyfall 8 kills del resto del equipo 15 kills de Skyfall 8 del resto del equipo Mira, venga, Timo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, piun, 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 venga, hasta luego Ah, no sé si explota Se habrá metido en la fuente Se habrá metido en la fuente De vida, en la base Y habrá sobrevivido por eso, a la explosión No da igual 4800 de oro De hecho se compra el teleport, no se compra ni Ah, cercerador, bueno, muy bien Chuparla, hacer más daño todavía Para el GA ¿Para qué coño me voy a pillar el GA? Nada de falta Eh, no sé si está ahí Intentando hacer el balón ¿Puede ser? Ahora, Lulu, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No sé ¿Cómo está usted, Lulu? Bueno, espera, pues te cae a ti Venga, hasta luego Venga, tú también quieres Venga, hasta luego Venga, pim, pam, pim, pam Ojo, ¿se va a salvar? Ah, no, no se salva Terrible kill Venga, uno más, uno más, uno más, uno más ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está mi pentakill? Pues no, no le van a dar la pentakill Se van a meter en base como ratas Se van a meter en base como ratas Para que no le mate Es que tiene un cuarto de vida Tiene un cuarto de vida Y no tiene huevos a salir de base la vaina Tiene un cuarto de vida Y la vaina no tiene huevos a enfrentarlo Porque le parte la cabeza Mira, ahí está Mira, tiene un cuarto de vida Y no es ni capaz Mira, le está diciendo Venga, 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 paga Y le vacila y le tira la ultimate Ahí dentro, a ver si la revienta Dios Y es que casi lo mata Casi mata al galio Venga, ya, tío Venga, GG para el equipo azul GG para Skyfell Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Pues bueno, chicos Auténtico espectáculo Auténtico espectáculo Del dios Skyfell 18 kills a 0 En fin El tipo de individuo Que da igual lo malo que seas Que la partida te la va a acarrear De manera gratuita Cabe destacarlo Y... Pues es que ¿Qué puedes decir? Es que Yo hubiera tirado el Surrender Cuando iba con el 10-0 El Surrender yo lo hubiera tirado Sinceramente A mí me pasa esto Me encuentro a... 10-0 Y ahora el Surrender lo tiro Hasta luego Ya... Yo ya no quiero saber nada Que se acabe la partida Pero es que Esto ya asumí Es que por dignidad Tenían que haber tirado su Render Para mí por dignidad Tenían que haber tirado su Render Pero hace muchísimo rato Pero bueno No lo hemos pasado muy bien Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y nada ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram También tenéis por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campanita activa de YouTube O si no queréis que sigan los vídeos Si me ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!